¿Qué es el sistema de reconocimiento facial? Hemos puesto en marcha el sistema de reconocimiento facial, que es un sistema innovador de identificación de clientes. Ha sido premiado el año pasado por la revista The Banker como una de las innovaciones en el mundo financiero. Hemos querido también en Canarias, aquí en la oficina de Triana, en Las Palmas, además en la oficina de La Laguna y en Lanzarote, en Arrecife, es donde hemos iniciado la implantación del proyecto. El proyecto es un proyecto que genera mayor seguridad al cliente y sobre todo es una novedad que permitirá continuar avanzando en muchos servicios solo con el reconocimiento facial. El sistema incluye dos sistemas de seguridad, primero la identificación con tu propia tarjeta de crédito y luego posteriormente una identificación facial con movimiento, que es la señal de vida, con movimiento de la cara a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo, donde toma más de 18.000 puntos de referencia. Este reconocimiento es el más seguro que se puede dar en este momento al combinar los dos factores, el activador, que puede ser la tarjeta, puede ser también el móvil y además el reconocimiento facial con esos puntos de identificación.